¡Uy! Muy buenas tardes, nos encontramos en el crucero de San Jacinto a Milpas. Profesor, ¿podría decirnos qué es lo que está sucediendo y cuál fue la situación anterior a este bloqueo? Ok, amigo, pues mira, este bloqueo se debe a que nosotros como delegación de primeros 159 de periferia estábamos instalados en una asamblea delegacional aquí en la Escuela Basilio Rojas, del municipio de San Jacinto a Milpas. Los policías que pertenecen a este municipio hicieron un llamado de quitar nuestros vehículos de la arteria principal. Nosotros, en atención a eso, movimos algunos carros. Ellos tenían algún contrapique entre ellos porque unos decían que del lado izquierdo sí, del lado derecho no. Entonces los quitamos y los policías empezaron a hacer infracciones y a quitar placas de los carros de los compañeros. Entonces salimos a ver que devolvieran las placas de manera pacífica, conciliatoria. Los policías de inmediato empezaron a agredir a los compañeros que estaban alrededor con gases lacrimógenos y golpes. Entonces, responsabilizamos directamente al señor Osvaldo Hernández Pín, que es el director de tránsito municipal, y al síndico municipal por no ejercer su autoridad y poder controlar los ánimos. Inclusive también responsabilizamos al médico de la clínica, al titular de la clínica de este municipio, por seguir el juego a las agresiones e incitar a los policías a que nos agredieran. Ese es el motivo por el cual estamos bloqueando y ahorita ya se está instalando una mesa de negociación con gobernación para que en lo subsecuente se trate de mediar las cosas y no reprimir a los maestros, porque nosotros no estamos haciendo nada mal. ¿Aproximadamente a qué hora sucedió esta agresión de la cual nos comenta? Se dio como nueve y media, diez de la mañana. Hay un compañero que le fueron directamente a los ojos el gas lacrimógeno, inclusive está todo quemado del rostro, ahorita se lo llevaron al doctor y ya lo llevaron como prueba fehaciente de que fue agredido, lo llevaron con la comisión negociadora. ¿Hasta este momento cuántas horas llevan en bloqueo ya de este crucero y cómo se tomó el acuerdo? Pues se tomó el acuerdo en asamblea instalado. Nos instalamos en asamblea, valoramos la situación y los compañeros estuvieron muy en el descontento de permitir que fuéramos agredidos sin motivo alguno de decir que estamos bloqueando afuera y eso. Entonces lo único que se hizo fue hacer caso de la demanda de los mismos compañeros de base y nosotros como dirigencia retomar este asunto y venir a bloquear el crucero ya que pertenece a esa población para que se instalara esta mesa. Pedimos la destitución de este señor Osvaldo, del presidente municipal, del síndico municipal y de las autoridades que estén interveniendo en este caso. ¿Hasta qué horas piensan mantener el bloqueo? Pues es hasta que se sienten el gobierno estatal, la comisión del gobierno estatal a negociar con los compañeros maestros que salieron. ¿Hasta el momento no ha sucedido ello? Hasta ahorita no, pero ya hablaron que ya viene una mesa negociadora. ¿Va a ser aquí en San Jacinto Amilcar? Sí, tiene que ser porque aquí fue la agresión, no podemos ir a otro lado. Ah, muy bien. Le agradezco bastante. Es un nombre y cargo, por favor. Gonzalo Vázquez Rosas, coordinador de prensa y propaganda de la agresión de primero 159. ¡Suscríbete al canal!